Con solemne pontifical y sermón de circunstancias, se les rindió homenaje a la imagen religiosa que hizo de Tariva su centro de devoción. La fiesta de Nuestra Señora de la Virgen de Consolación tiene una larga trayectoria del año de 1530 para acá, cuando dos capuchinos, agustinos, la trajeron aquí a Venezuela y la trajeron aquí a la ribera del Torbes. Y eso fue el primer milagro que la Virgen hizo, hacerlos pasar a ellos el río Torbes hacia este lugar hermoso. Esta fiesta trae un compromiso, el compromiso que seamos verdaderos cristianos comprometidos en la evangelización. Invocada en las letanías como consuelo de los afligidos, la consolación derramó todo su amor, esperanza y piedad a los tachirenses, venezolanos y extranjeros que la visitaron y acompañaron en la procesión. Para quienes representa la más sublime de todas las madres, quien siempre las bendice. Tengo muchas cosas que pagarle a la Virgen, para mí es lo más grande que hay en el Táchira y en el mundo entero. Le tengo mucha fe, por eso he venido a implorarle y a rogarle, por la paz de Venezuela sobre todo y por la paz del mundo entero. Por la bendición, la bendición para mis hijos, para mis nietos y para todo Venezuela. Para mí la Virgen de la Constitución es una madre para nosotros todos y más ella, que hemos pedido muchos milagros y lo ha conseguido a mi familia, a mí y al pueblo. La Virgen para mí es lo más grande que hay. Para otros es muestra de vida y milagros. Para mí significa todo lo más grande que puede tener una madre. Un día, hace años, llevé algo y lo sigo llevando en mi corazón, porque ella me hizo el milagro. Mi hija fue sanada de un linfoma de Hawking y para la gloria de Dios estaba embarazada y mi hija tuvo a su criatura sana y salva. Y eso le debo a nuestra Madre Santísima bajo la invocación de la Consolación de Tariva. Todo lo que le he pedido por la intención de mis hijos me lo ha concedido. Oh Virgen Santísima de la Consolación, que tu maternal bendición esté sobre mí en el día, en la noche, en el trabajo y en el descanso. No apartes a esta tu sierva de tu gracia y de tu amor. Josibel Ávila, el Observador.